Anteriormente en Marvel's Spider-Man Muy buenas manadores y bienvenidos de nuevo a Marvel's Spider-Man con estas preciosas vistas con las que lo dejamos en el capítulo anterior pero en realidad he estado haciendo unas cuantas cosas fuera de cámara ahora mismo si nos echamos un vistazo al mapa, bueno así se ve muy vacío porque tengo la mitad de las cosas quitadas, solo he dejado marcadas las que creo que son importantes para hacer dentro de cámara los desafíos, los puestos de investigación, las misiones secundarias, las torres de vigilancia y los puestos de vigilancia de Black Cat las torres de vigilancia básicamente porque es que solo queda una he cogido también un montonazo de mochilas y ya veis que tenemos todo el mapa desbloqueado excepto esta de aquí que como era la última pues me la he guardado para hacerla con vosotros el tema es que me quedé más o menos con la zona donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior porque ya os dije que me molaban mucho las vistas desde esta grúa además con todo el centro del parque delante de nosotros abierto para explorar y precisamente allí está la torre que nos queda por pillar pero me ha salido esta grabación cuando he vuelto a subirme y creo que merece la pena, vamos a hacerlo los puestos de vigilancia de los, vamos, los puestos, los campamentos, vaya de demonios, Fisk, los presos de Raker y los de Sable creo que no tienen tanto interés excepto los de Sable porque no hemos hecho ninguno todavía dentro de cámara así que probablemente los deje yo para hacerlos después pero este es por esa grabación es que me ha hecho gracia tío así que vamos a darles cera ¿quién va? me dio que vea estos dos ostras, son sin riesgo cuando solo aparecen huellas de una persona es que te he enredado que cuando hagamos este puesto lo que vamos a hacer es irnos a a seguir con la misión de Tombstone que habíamos avanzado bastante pero todavía nos queda un poquito y tiene pinta de que nos vamos a terminar pegando con él seguro, vaya quedan estos tres de aquí este que le veo muy solito y le podríamos colgar vente conmigo colega y luego otro más aquí a la izquierda vamos que nos quedan cinco que tenemos otro aquí solito este, 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 este a dormir me encanta cuando digo algo y exactamente dice lo mismo Spidey y vamos a quitarnos al otro que está solo bien y ya estamos confirmadísimo por si quedaba alguna duda esto no se puede terminar de hacer en sigilo del todo porque cuando nos quedan tres enemigos que además siempre es esa cantidad nos atacan y ya está es como que se dan cuenta de que aquí está pasando y luego vamos a darle emoción y sin tocar el suelo así con estilo ven, ven conmigo ay, tú sí que has tocado el suelo vale, ponedos en fila os prometo que os arrestaré a todos wow, el ruto está en la caja eh no oh, he fallado tío quería coger eso y he cogido lo de detrás espera, que te lo devuelvo tío no es por ser desagrecido pero no me mola no me molan las cosas próximas digo, estoy demasiado cerca pues no wow oye, pero que es triste que al ver una muchedumbre corriendo hacia mí piense que quiere matarme pero es que siempre es así ya tío, no sé que tendrás guay oh, tío pues creo que ya es tarde con eso de dejaros caos y tal mira, de hecho oh, oh quería darle a él si tienes a alguien que te quiera tanto como estos matones quieren recibir patadas en las gónadas tienes la felicidad filosofía arácnida eh, cabrón no te he visto mira, para el del escudo ahí está y ahora vamos a darle cera que estoy con el del escudo luego me entretengo con vosotros creo que no os podéis evitar eso, eh toma para ti cabrón aquí era el último, ¿verdad? sí pues he perdido bastante vida pero bueno ya sabéis las ametradoras hay que tener cuidado con ellas tus hombres ya no encontrarán ningún problema mientras que los problemas de Fisk se multiplican bien hecho y lo siguiente en la lista es ir a por lápida por Tombstone a cerrarle el garito vamos para allá vamos a derribar a Tombstone esa es tal vez se funciona la contradroga porque uff va a ser duro el combate el iracundo señor de la droga bebía solo tiene cierto aire literario tú lo sabrás mejor que yo nunca he sido de letras pues también te podemos enseñar de tortas, eh ¿cómo has conseguido entrar en contacto con Martin Lee? estoy en un asalto yo no llamo a nadie la gente me busca si lo quieres decir así sabes si quisieras que formáramos un equipo podríamos hacer daño de verdad me siento halagado pero la explotación del sufrimiento me hace vacilar no se ve la prueba desde la última vez que bailamos así que tal sigue en tu rodilla duele cuando llueve pero por lo demás va fenomenal gracias no puedo usar la contradroga hasta librarme de los de Tombstone quizá eres desperdiciado un poco porque hay pocos pero no, mira, sí me lo tienen que recordar ¿en serio me intentan atropellar y todo? ¿estos tipos no van a caer mientras estén así? ¡oh! maldito Tombstone, tío ¿le habéis robado a una bruja vengativa o algo? parece que os han echado una maldición ¿puedo sacar dos drones a la vez? sí, 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 sí por lo menos muy bien pues créetelo macho a todos no nos queda igual de bien el cuero, eh oh, 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 oh quería sacar el drone oye ¿lo podrías parar un poco? ¿eh? ¿estás cansado, Noni? ¿alguien se ha saltado el cardio? se está cansando ya casi venga, que lo tenemos vale digo, me enchufa pero no he llegado a darme ahora sí no he ah 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 no no ah 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 Funcionó Empieza lo bueno Oye, me molaba tus rollos ya antes Pero ahora, con esto de las Oh, no tengo tela ya contundente Voy a hacer que darle con esto De la cadena con fuego, tío Era pena darte Vale, le enredamos con esto Y a por él Es que no tenemos ni idea, en realidad Esto ha sido un experimento contigo No tengo otra idea contundente El Spider-Drum me ayudará Ahora que... Algún día, Loli, te encontraré Haciendo algo bueno Dirigiendo una cocina social o algo El día que eso te viera Maldito... Vamos a te darle... Esto sí Ahora sí que te coge bien esto, macho Un rato con las telarañas normales Esto es lo que me gusta Una gran pelea Un gran reto Tú y yo somos personas muy distintas Ya ves Vale Y al final no lo va a terminar Tocarse al mando ¿Puedo decir que tus locos días De señor de la droga han terminado? Por favor Claro De momento Aunque menuda carrera Bueno, yo no lo diría así Eso es nuevo Es demasiado esperar que te lo tomes con calma Ahora que eres, digamos, mortal Ni en sueños La amenaza de la muerte Solo aumenta la emoción ¿Veis lo que os decía? Segundo gancho de izquierda No puedo esperar a la revancha Yo sí Me caes bien Esto es lo típico con lápidas Le vencemos Y siempre piensa en el siguiente combate Y en que esta derrota Le da motivación Para la siguiente pelea Pelea Salía de una buena Tombstone Listos para Cares Bueno Ha sido dramático ¿Cuánto tiempo será Tombstone sin poderes? Probablemente no demasiado Buen trabajo de momento Pide Te has ganado una palmadita en la espalda Sí Una buena palmadita en la espalda Pues ahora la verdad es que pensaba que nos iba a quedar bastante más de misión secundaria con Tombstone Vamos a echar un vistazo en lo que me quito ese punto de mira Eh, chicos Mira, os voy a reventar Me tenéis bastante arco Si tantas ganas tenéis de volver a la cárcel, no puedo negarme Vale, pensaba que eran los de Shable Porque el rayito azul de Franco suele ser el de los de Shable Pero Deja que lo que estaba viendo era los de Shable Aunque me he venido a por estos, los de Raker Te tengo calada, araña Sí Uy Pues yo te acabo de enredar contra la pared Venga, lo dicho Que vamos a mirar el mapa Y nos vamos a hacer Mucho Spidey Pues mucho Spidey Es lo que tenemos más cerca Creo que hoy me voy a centrar sobre todo en misiones secundarias Tenemos este desafío Desafío de combate No hemos hecho ninguno de combate Hemos hecho de... ¿De sigilo? No, hemos hecho... ¿Cómo se llama el otro tipo? Desafío explosivo Pues bo que hemos hecho de estos, ¿no? Porque era el de los drones y el de las bombas Bueno, vamos a hacer el de combate Que lo tenemos... Hacia aquí No, hacia la izquierda Es que quiero dejarlo otro marcado Vale Y hacer antes el desafío Que es que también, igual que con Black Cat Me da la sensación de que cuando acabemos También como con la misión secundaria de Tombstone, ¿no? Cuando acabemos esos desafíos Esas misioncillas Vamos a terminar encontrándonos cara a cara Venga 65.000 de puntuación mínima Para el nivel definitivo Un grupo de mercenarios va a matar a un diplomático Date prisa Venga ya Wow Creo que de esto nos habló la última vez que hicimos un desafío de los suyos, ¿no? De que había un grupo de mercenarios O no sé qué ¿Puede ser? Vale, como está oscuro no me había dado cuenta de que Esa barra que llevas tú no me mola, ¿eh? Grupo de mercenarios, tío Estos son como los de Sable Si os dais cuenta ya no son más del estilo No son los de Sable porque esos van de blanco y tal Pero es un problema parecido Estoy atrapado Ya, y mira Bien Fuera Me acabé de hacer ¡Uh! Ese movimiento está bastante bien Bien Me ha hecho de escudo el grandote ¡Colega! Porque luchas tan bien tú ¿Sabéis qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Desarmarles Si no me muero ¡Qué pesado eres! Espera, espera Te voy a pegar ahí Ya está ¡Joder! ¡Se mata! Tío, ¿qué me pasa? Ya está Menuda decepción No, tío, ahora en serio Vamos a hacer esto bien, ¿eh? Que también Tengo que acabar rápido con ellos En parte me ha sorprendido Lo bien que iban armados Pero no me tendría que haber sorprendido Porque me ha dicho que era una fuerza De mercenarios De mercenarios Y son muy rollo Sí, como ya he dicho Ya, como moscas en mi telaraña Me gusta A ver si conseguimos Ahora que no me toque Quiero hacer la puntuación máxima Porque lo veo jodido No es la primera vez Me encanta, tío Tirarles una telaraña contundentes Y... Al darle de hostias Que se terminen pegando contra el suelo Es lo mejor ¿Qué podemos hacer? A ver, al que quiero Me hace hacer el remate a este Pero yo quería al grandote ¡Mierda! Me he comido la granada al caer No sé cuántos me quedan Pero tenemos 1.300 puntos No está mal Que necesito muchos, tío No sé cómo voy a hacer tantos ¿Ya? ¡No! ¡Que va! ¡Oh! Quería cogerlo, tío Y me ha enchufado Pues que no se van a quedar arriba Sois vosotros Bueno, ese sí Tu problema sí Ya está 2.100 Claro, es que esto está mal puesto Acabo de hacer... Ah, bueno, no ¿Qué coño? Si he hecho 52.241 Por las bonificaciones La de tiempo me ha dado 46.000 Pues no me he quedado lejos del máximo, eh Te estás conteniendo Me vale con detener a los criminales No necesito matarlos Nunca te contengas Yo no lo haré Ese tío tiene problemas Sí, unos cuantos Y parte de ellos tiene que venir contigo Por lo que se ve ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podríamos hacer una de los puestos de Sable? Porque yo creo que son los que más me va a molar Para quitarme de encima Que son unos cabrones, tío Y además No hemos hecho ninguno Así que vamos arriba Que quiero hacer esto bien En sigilo A ver si podemos hacerlo Bueno, sabemos En cierto modo Hola No sé de que estamos aquí Sabemos en cierto modo Que no vamos a poder hacerlo del todo en sigilo Porque siempre nos limitan un poco Cuando quedan pocos Salta la alarma Para que tengamos que pegarnos con ellos Por las oleadas Y todo eso No me termina de molar Porque ya sabéis que a mí me gusta Hacer las cosas en sigilo Aunque no siempre lo consiga Y... Joder Es un poco cortada de rollo Ese si viene Aquí me va a ver A ver, tu colega Está sin riesgo Pero se está acercando a uno Si le meto una taralla contundente Se pegará Me voy a esconder Me voy a esconder No sabía, tío No sabía que no podía pegarles Es decir Siempre nos hemos dado de leches Con ellos Directamente en combate Sin empezar en sigilo Ni nada Y como he Tumbado tan fácil A los dos primeros Como tumba a todos ¿Sabes? Con el L2 Triángulo Vale Por cierto Mola mucho la música De cuando nos pegamos Con los disabled Que es la misma que sonaba Cuando hizo su entrada Silver Sable Y mola mucho Tú no sabes que ha pasado ¿Verdad, colega? Queda uno aquí atrás Ah, no Pero este no tiene que ver Con los de Sable ¿Verdad? Ah, pues sí Que es un blindado, tío Vamos a dejar que pase Eh... Te veo solito ¿Ahí arriba hay alguien? No Pero debería subirme arriba Yo ¿Tú estás solito también, colega? Sí Sin riesgo Fuera Dulces sueños Pú, 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 pú Que vienen hacia aquí No es mal que arriba No hay nadie, tío Bueno, te habías liado bastante ¿Ves? Es que es genial la música Buenas noches El colega ha salido para allá Este lo tenemos solo No hay nadie que te vea, ¿verdad? Pero yo sí Te veo No te pongas a roncar Derriba Tres lanzamisiles Me ponía Ah, bueno, claro Tíos con lanzamisiles ¿No? Sí Dos de tres ¡Bum! He hecho demasiado ruido Casi la lío, tío A ver, alguno más Este se ha quedado solo Fuera Un tiempo muerto Y lo otro es Diez patadas columpio De las bonificaciones Ah, iba a hacer Telaraña contundete Pero es que no puedo Es que no se pegan Ya en esa armadura Son tan pesados Colega, no des la alarma Y hay gente aquí Encarcelada Claro, de los que habíamos visto De esas técnicas modernas De interrogatorio, ¿eh? Alguien necesita una siesta Sí Algo se movía sobre tu cabeza Y te ha golpeado Directamente El de la interrogación Va a ser el siguiente De hecho, no le ve nadie Así que Fuera Nos queda uno Cuando me lo cargue Saltará la alarma Porque es que siempre salta la alarma En estos puestos Ya está ¿No? Ya está Qué guapo Vamos a ver Qué tramaban Vale, ahora tenemos que hacer Un poco la parte de investigación ¿No? Capitana Parece que los hombres de Sable Han sacado a todos los residentes De un edificio Solo para ocuparlo ellos Y han encerrado A los que se opusieron Vale Puedo hacer algo al respecto Pero necesito Que las víctimas Los denuncien Las sacaré Y haré que informen A la policía No creo que tengan Muchas pegas con ello Ah, vale Claro, aquí viene Intenta detenerme Machote Cada vez que están preparados Para luchar contra nosotros ¿Sabéis? Una patada voladora Que le vaya directamente A la cabeza Pues no Pero Las telarañas Llevan al equipo Básicamente Para pararlo Mira colega No me gusta tu barrita Fuera Tampoco me gusta El camión este No Si es que lo que quiero coger Es la torreta Ahí está Y te la lanzo a ti Por dispararme Fuera Oh, bastante buena No hay refuerzos Esto si es una fiesta Hay uno que lanza misiles Mira Pues para ti Sabéis que me vendría Bastante bien Y que lo voy a sacar En el aire Para que no me Jodan Un dron de estos Repa acá Colega Cabrón Quiero hacer una patada De estas Columpio Que nos vienen Bastante bien Siempre Ahí No mola Que utilicen tu Tecnología Contra ti ¿Verdad? Macho ¿Qué es lo que hay? This is Spider-Man This is New York Fuera Y era el último Creo Ah, pues no Se unen más A la fiesta Joder La que se acaba De llevar En notas Y todavía aguanta Eh, te has caído Detrás Y yo lo que quería Era Pegarte No, no Se ve que no Quiere seguir recibiendo Que salas Venga ¿Sabéis que por ahí Fuera hay criminales De verdad ¿No? Para ellos Eres un criminal De verdad Tío No intentes razonar Spider-Man Confirmo tus sospechas La agencia La que sacan De sus viviendas Se queda en refugios O de patinas En la calle Sé lo que es No tener un sitio Donde dormir Los agentes De Sable Tienen suerte De tener blindaje Porque estoy llenada De perder los estrellas Es que son un huevo Tío Le da 5 De 6 Es verdad Eres un grande Tío Es que eres un gran Y con la risa He perdido el combo Que llevaba Que le estaba dando Bastante al pelo De seguido Pero bueno Oye Una cosa Un Un Experimento Que se me ocurre a mi No, no Es que esas armaduras Que llevan Tío Van como Una parte electrificada Y si no se la jodo Es que me dan Me joden La Ellos La telaraña Lo que quieras ¿Veis? Ahora Me pillo desprevenido Bien Voy a sacar Un dron de estos A ti te damos Al pelo Fuera Y a ti también Quería Hacerle Patada A columpio Pero vale Sí, sí, sí Seguís pasando Es la última oleada Creo Mierda Me ha pillado Lo bueno es que no me están sacando Ninguno de esos De ¿Sabéis? Látigo Aquel que nos sacó Seibo en la primera vez Que eso nos dejaba Completamente Inutilizados Trae para acá Amigo Se lo quedas tú No queda otro Allí a la izquierda Bueno Paramos con el compañero ¿Dónde está? Es el vehículo ¿No? Sí, sí, sí Es el vehículo Ahora sí Bien Qué mal me caen Qué mal me caen Qué mal me caen No sé cómo Bueno, claro Sí, sí No sé cómo Puede haber contratado A esta gente Oswald Pero sí Está claro Nada, hombre Para eso estamos Capitana La gente que estaba Encerrada Vuelve a sus hogares Bien Yo he logrado convencer A la alcaldía De que dejar a sus votantes En la calle No es bueno Para las encuestas No volverán a repetir Esa maniobra Me alegro de oír eso Pero me alegro mucho Nos ha faltado Bastante patada Columpio De estas Que están muy guapas Pero bueno Dos fichas de base Que no está nada mal Y por supuesto Selfie al canto Ahí Y algo así Rapidito Para hacer Ah, pues habíamos dicho De hacer la secundaria De mucho Spidey Vamos a empezarla Ya lo último Que hacemos hoy ¿Pasa algo? Ah, no, no Solo quería darte las gracias Por rescatar a mi hija De unos ladrones ¿Cuándo fue esto? Hace un rato Estarás tan liado Que se te habrá ido De la cabeza Cerca del teatro Entre la 126 Y Powell Me acaba de llorar Ah, claro Encantado de ayudar Me alegro de que esté bien Vale No estaba por allí Debería acercarme Y ver qué pasa No será cosa del camaleón ¿No? Vamos a echar un vistazo Porque bueno En realidad el camaleón Si fuese el camaleón Habría hecho Algo malo Vestido de nosotros ¿No? El camaleón es el primer Super villano Bueno, el primer villano Bueno, sí Sí El primer super villano Con el que se enfrenta Spidey Porque el primer villano Sin ser super Es el que mata A tío Ben Pero el primer super Es el camaleón Y es un tío Y en lugar de los hechos Será mejor que averigüe Qué ha pasado Sí Que es un tío que es capaz De disfrazarse de cualquier persona Y modular a la vez Su voz para Para suplantarle Vaya Pero siempre va buscando Pues hacer malas cosas Siento haberme perdido Gracias por todo De nada Sigue vivo Así que quien haya hecho esto No mata Menos mal Pero quién será Pero le digo Si fuese el camaleón Querría sacar Tajada de todo esto ¿Qué más podemos investigar? Ah, hablar con esta mujer ¿Ya has vuelto? Pensaba que ibas a mirarlo del incendio Ah, sí Voy para allá ¿Por dónde era? La última vez te fuiste por ahí Hacia el sur Gracias Me he despistado un poco Alguien se está haciendo pasar por mí Podría ser el camaleón otra vez Tengo que encontrarlo Justo de él estaba hablando Pero yo creo que no Spidey Por el hecho de De lo que estaba diciendo Que siempre intenta sacar Tajada La primera vez Eh, sí Hay bomberos y eso, ¿no? La primera vez que no Es que no te encontraste con él Y me voy a balancear aquí Para terminar de contarlo Eh Ahí están los daños del incendio Parece que lo apagaron rápido Vale Que la primera vez que se enfrentó con él Lo que hizo Es robar unos planos De inteligencia americana Para vendérselo a los rusos Creo que era O a los chinos Y lo hizo disfrazado de Spidey Diciéndole Que fuese a esa dirección Entonces en el momento en el que él se va Eh Llega El Spiderman original Y le pillan Y es en plan de Uy Oye Spidey ¿Qué has hecho con el extintor? Un extintor, ¿eh? ¿Dónde lo habrá dejado? Ah, pues Está aquí Quizás siga por aquí Claro, podemos sacar ADN de él Sustancia desconocida en contra Eh, iba a decir ¿Por qué me sigue explicando? Pero es que esto es una nueva variante Hay que poner Este, ¿no? Para quitarle la línea del medio ¿Vale? Quitar líneas Eso es nuevo Entonces aquí ponemos este Tenemos que quitar Eh Tenemos que quitar Esta ¿Verdad? Eh, perdón Se quita esa Y con este Quitamos la del izquierdo Listo Patrón encontrado ADP Es estándar Y bastante fácil De rastrear Le ha caído Material extintor Encima Si programo mis lentes Para que detecten Su huella química Andaré con este Spiderman 2.0 Va andando normal Sin redes Sin poderes Ni que quisiera suicidarse Hostia Es un buen detalle Saber que no Tiene poderes De ningún tipo Misterio también Intenta suplantar A Spiderman Haciendo cosas Perdón 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 Éticamente Dudosas Bueno Y también ilegales Para culpar a Spiderman Que es que no ha sido El único El camaleón Pero el camaleón Es que Ya os digo Que tiene esa habilidad En transformarse En cualquiera Al final La primera vez Cuando le consigue detener Junto a la policía Es porque le rompe El disfraz Que lleva encima Del otro disfraz Y entonces Ahí Consigue Delatarle ¿Qué tío? ¿Este? Ah no Este de aquí Con mucho estilo Desde luego Parece que mi doble Sabe defenderse Ah sí Menuda paliza ¿No? Lo he aprendido A pelear así Lo importante Es que ha dejado Las drogas Parece que la intención Es buena Aunque esté como Un cencerro La policía Se ocupará El Spidey De marca blanca Habrá bajado Por la otra escalera De incendios Pues que ha reventado Te lo he dicho Me rindo Sí, sí Ya lo veo Eso le dejará marca Este va a necesitar Analgésicos Durante días Pero estará bien Fuera de combate Pero respira Bueno me alegro De que Dentro de lo que cabe Lo estoy haciendo bien Le cae bien a la gente O sea Le caigo Ay, qué raro Un placer Ciudadanos Disculpen Alguien está en apuros Vale Yo no hablo así Nadie habla así Suéltale Ya Seguro que el señor Fisk Nos recompensará Si le llevamos tu cabeza Vale, vale Que no soy el Spiderman De verdad No Ya no lo eres Es hora de nivelar la balanza El Spidey original Salvando al impostor Claro, es que nosotros Eran matones Sin perder la oportunidad De pelear junto a Spiderman Ni de coña Me gusta como piensas ¿Sabes como pelear? Soy cinturón negro No me haces en el toyo, Chikara Solo quería ayudar Es para ti una leyenda Y eso Cuando te vistes como yo Heredas mis enemigos Y tengo para dar y regalar Pues menos mal Que se ha encontrado con estos Que dentro del cave Son jodidos Pero imagínate Eso se encuentra con Octopus No sé si me habrá tiempo A pillarle Me ocuparé de los que van armados Tú del resto Te va a doler Te va a doler Cuando te despiertes ¿Nadie? Ahí, ahí, ahí Espérate que Eso sí que duele Si de verdad quieres ayudar A la comunidad Hay un centro Of este Cerca Seguro que agradecerían Unas clases De autodefensa gratis Buena idea La verdad es que Empiezo a ver Los problemas de que van a entrar Las formas hay que tenerlos bien puestos Las cosas como son Para meterse en algo como esto Sin tener ni poderes Ni solo saber artes marciales Sí, pero Contra estos no te sientes Solo saber artes marciales ¿Dónde vas, colega? Trae Que creo que eso te pesa demasiado ¿Verdad? Fuera Es que mira, a ver, tío La verdad es el traje clásico Pero es un poco cutrillo Se le ve la cremallera Y todo atrás ¿Dónde está el que queda? ¿Aquí arriba? No Ah, aquí arriba Listo ¿Y el otro? Ahí está Ahí Tú vas a recibir Lo que no está escrito Fuera Venga Tío Qué intenso ¿Cómo lo haces? Poniéndole ganas Mira Sé que tienes buenas intenciones Pero si sigues así Acabarás muerto Ya Empiezo a darme cuenta No te preocupes Voy a dejar el traje Se acabó Spiderman Mejor que mejor Además No necesitas un disfraz Para ayudar a los demás Eh, buena frase La recordaré Qué grande, tío Me voy a hacer un selfie con él Antes de irnos Bueno Y con esta imagen Vamos a dejar el capítulo Hemos hecho yo creo que Ya digo Bastantes cosillas así Secundarias Pero importantes Sobre todo Lo de haber acabado con Lápida Que ha sido un combate Muy interesante Y también Bastante Esperado Casi tiro el mando El caso es que Espero que os haya gustado Todo este capítulo En el siguiente Supongo que empezaremos Con la principal Pero haremos también Algunas secundarias Y eso Quiero ir cerrando temas Antes de acabarnos el juego Que tiene pinta Que no nos queda demasiado Así que también Haré más mochilas Que en este capítulo Se me ha olvidado Pero iba a haberos enseñado Las que ya he cogido Así que eso es algo Que vamos a hacer En el siguiente Lo primero de la lista Cuando empecemos El capítulo 16 Será el siguiente Ya Así que Nada Como he dicho Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por acompañarnos Un capítulo más Dejad en comentarios Lo que queráis Compartid el vídeo Si de verdad Os ha molado Y nos vemos En los próximos Un saludo muy grande Y hasta luego ¡Gracias!